... Bueno, hoy dándoles buenos días aquí a todo San Pedro de Alcántara... ...como está mandado aquí con el chichón, ¿no? Cuéntame Carlos... ...pues bueno, pues nada, aquí dándoles un desayuno un poquito trípico aquí al personal... ...y bueno, ¿y cómo lo estáis poniendo chinchón y pastelitos? No, los pastelitos a la cafetería, aquí pastelitos, borrachuelos y cositas de esas... ...y luego aquí un poquito para animarnos la cosa a chinchón... ...animarnos mucho porque tienen que conducir, pero una copita para pasar borrachuelos está bien... ...pero ya está, copita chiquitita, cortita, que después de tener que conducir... ...no está la cosa para que se sopla mucho... Bueno, menos más que el equipo ha acompañado, aunque hoy decía que iba a haber agua... ...pero no, aquí no cae ni una gota, aquí no mojamos por dentro... ...eh, como y por fuera, nada... Pues como feria de San Pedro, por dentro y por fuera, día de parta... ...esto es... Bueno, ¿cómo estáis viendo los preparativos de feria? ...que a ti te coges muy cerquita ahí de Calacalúa y... ...bueno, yo pienso que el ambiente le va a dar buleva, lo que pasa que... ...la pena va a hacer buleva a ver cómo lo van a dejar... ...es el... ...yo creo el problema más grande que hay es la tanta afluencia de gente... ...los jardines se van a destrozar bastante, van a deteriorar... ...eh, la gente tampoco es muy cívica en el tema de... ...de cuando tiene que hacer su necesidad de buscar una zona o... ...utilizar los baños que monta el ayuntamiento en feria... ...entonces, creo que la zona es un poquito delicada como para montar una feria... ...la verdad, yo creo que por algo todas las ferias están en los pueblos... ...están en las afueras de los pueblos... ...te pone a Malaga, es decir, todo, Sevilla... ...donde tú vayas están todas las afueras de las ciudades... ...no están metidas en el meollo... ...entonces, por algún motivo será, supongo yo, no lo sé... ...espero que nos veamos en la feria y podamos comentar la fecha, Carlos... ...eso es seguro, venga a ti... ...bueno, y el santo de nuestro amigo Paco Toledo... ...que vamos de Sevilla, que viene con su coche fantástico, precioso... ...y tenemos que brindar por tu santo... ...porque es que es un día muy bonito que lo celebes aquí en Marbella con todos nosotros... ...porque nos agrada mucho, ¿no? Por supuesto que sí, a mí me encanta de que todos mis amigos lo pasen bien conmigo... ...y he traído un pequeño sequio allí de nuestro pueblo, digámoslo así... ...hecho manualmente para participar con todos nosotros juntos y unidos... ...y que lo pasemos un día estupendo... ...y la verdad es que para mí es una satisfacción estar con vosotros. Bueno, son dulces de Castilleja de la Cuesta, típico... ...por ejemplo, están los pestiñitos, que ahora ya va pegando ya también... ...que se acerca ya también la Navidad de próximamente. Efectivamente. Hay también unas emparadillas de sidra, unas empanellillas de sidra... ...y los demás son obsequios de aquí, de la zona del sur. Bueno, ¿cómo lo está pasando aquí en Marbella? Fabulosamente bien, fabulosamente bien, además tenemos aquí muy buenas amistades... ...unos reporteros que son ellas preciosas y el tío muy amables... ...y la verdad es que lo estamos pasando extraordinariamente bien. Bueno, hoy sin bañador, hoy nada más que coche, coche, coche... ...a veces venís con bañador aquí también. También venimos, también venimos muchas veces. Con salud, feliz santo, que lo pases muy feliz en tu día. Muchísimas gracias, muchas gracias. Amiguito, que Dios te bendiga, que suene la paz en tu día... ...y que traiga mucho más. ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 ¡Deseamos todos! ¡Felicidades! Felicidades! ¡Felicidades! ¿Por Paco? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Por Paco? ¡Felicidades! ¿Por Paco? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿No me toques las parmas que me conozco? No me toques las parmas que nos cuentan aquí en N Atmetapan. Bueno, vamos a hacer la entrega al señor Piña de nuestro plato insignia del Club de Vehículos Históricos de Costa del Sol como es normal y por habernos facilitado todo lo que nos ha facilitado aquí en San Pedro el viernes hicimos una presentación muy bonita, muy bonita, que hay que hacerla mejor porque había muy poca luz y es que dice que está economizando, está economizando y que hay que gastar poca luz, bueno, pero el año que viene ya que está mejor la cosa pues pondrá unos cuantos reflectores grandes para que se pueda ver eso así que con economizar porque la cosa no está para tirarla y ahora le va a hacer el presidente entrega de la placa de nuestra insignia que es de la cartuja que es de la cartuja Pues nada, muchas gracias por tenernos aquí y por recibirnos y repetiremos, el año que viene repetiremos seguro y al otro también Y nosotros procuraremos hacerlo bastante mejor, que tengamos un poquito más de experiencia y agradeceros que contéis con nuestro pueblo, que aquí, además yo creo que hay mucha gente aficionada a los vehículos antiguos y que lo disfrutéis y que os sintáis con nosotros como si fuese un pueblo hermano Muchísimas gracias por haber estado aquí ¿Se ha recorrido con los coches hoy? Pues no lo sé, porque también quiero ir a ver las ferias y hay más eventos también hay otras cosillas en Marbella, así que no sé cómo me voy a mover Muchas gracias a vosotros 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 de vehículos. Tengo desde los años 20, tengo la viajera esa que tú me comentabas, esa viajera es muy importante porque es un autobús de 12 pasajeros del año 30, las ruedas de madera, lo que pasa es que para aquí es un inconveniente traerlo porque tengo que venir por Ronda, hay unas cuestas muy grandes y otro día, otro año, la traeremos en un remorque. Sí, que vaya mi pueblo y encantado, porque yo en mi pueblo colaboro con las cosas de cultura, los reyes magos de mi pueblo, los monto en mi viajera, sale la banda de música por delante, el coche de la policía municipal y le damos la vuelta al pueblo, yo me siento orgulloso. Creo que Alfonso, que estamos también retransmitiendo para la radio, para Radio Mediterráneo 97.9 y 101.8 de Estepona, me gustaría que hicieras un resumen de todo lo que hemos visto, los coches, porque claro, la radio no se puede ver como la televisión, que también lo pondremos en reportaje, pero para que se hagan idea de los coches que han venido, ¿qué te parece si va a ser un repasito por los coches que han venido? Sí, bueno, empezando por los más antiguos, un cochecito inglés que ha venido de los años 20, desde Inglaterra, desde Gibraltar, ha venido a participar con nosotros, es el más antiguo, los demás son Ford de los años 20, a partir de ahí han venido un Plimo del año 30 y tanto, 40, han venido Citroën Gonzaligeros, yo traigo un Buick del 47, que es muy típico en Cuba, después han venido Cadillac, han venido un móvil, han venido un rol del presidente del club, que es para deslumbrarse, para quitarse el sombrero, y después ha venido una Pica, que es un vehículo camioncito americano, que también es muy simpático, un Pierre Sarro, del amigo Miguel de Estepona, hay una cantidad de vehículos que yo creo que son dignos de admirar a cualquiera. Bueno, ha habido algún percancillo, eh, alguno no ha resistido, pero han sido los mínimos, ¿no? Además, la trayectoria... Sí, ha habido que darle el premio a un Jaguar, que era un coche con una línea espectacular, muy bonito, impecable, pero nada, se le ha roto un tubito y ha regado aceite de Tor Pueblo, ¿qué vamos a hacer? Lo quitaremos el aceite como podamos, y es lo único que ha habido en el percance. Como somos tan exagerados, que ir a Andalucía, decía el señor Roberto, que hemos necesitado un camión de arena para limpiar aceite, que nada, una bolsilla de nada. Ahí está, es que el aceite es muy exagerado también, y nada, con un poquito de serrín se quita aquello todo rápido. Bueno, pues, resumiendo, toda esta jornada, ¿ha sido satisfactoria? Sí, seguro, yo vengo positivo de Sevilla, y me voy con mucho más positividad, y siempre con la idea de que me vuelva a llamar amigo Pepe, mira Alfonso, vente para acá que vamos a hacer otro recorrido, loco por hacerlo. Alfonso, muchas gracias por tus palabras, que eres muy divertido, has animado muchísimo, nos vemos en Castilleja, que tenemos que probar autobús, de 12 plazas, ¿no? 12 pasajeros, y del año 30, del año 30, era quizás más antiguo que la Lola Flores, Alfonso, gracias, y enhorabuena por los vehículos que llevas tan bonitos. Encantado, mucho gusto a ustedes. Bueno, con pena, y con dolor de nuestro corazón, despedimos ya, pues, clausuramos. En la competición, los rallies, que ha estado durante muchos días, muy bonito todo, damos la enhorabuena al señor Romero, y también al presidente, enhorabuena, porque todo el mundo contento, todo el mundo feliz, bueno, que bien lo hemos pasado, ¿no, Pepe? Hombre, te lo tenemos que agradecer a José Luis, porque el nuevo presidente está recién entrado, y lo que queremos ya es modernizarlo, para que el próximo año él lo haga, colaboración conmigo, por supuesto, pero que lo haga mejor que yo, porque él tiene más joven, más fuerza, más ideas, y más eso, y espero que... Yo lo que sí estoy contento, porque el río es muy grande, porque te responsabilizan de todo lo que pueda ocurrir, la Guardia Civil no lo ha hecho, uno tiene que haber hecho, porque la delegación del gobierno nos dijo que no iba a poner una pareja mínima, o que pidiera lo que hiciera falta, no pedís más, porque cuando no había suficiente, y hemos ido con el personal nuestro. El primer día vino la Guardia Civil de aquí, pero ayer tuvimos un problema con la Guardia Civil de mi hija, y nosotros nos gastamos tres meses, tres meses y medio de trabajo, para que no nos formen la bronca encima de que vamos con toda la documentación en regla, de punta a rabo. Bueno, yo creo que tiene que haber algún percansillo para contarlo, ¿verdad? Pero el año que viene eso lo superamos, ¿no? Sí, no, pero Pepe lo ha hecho muy bien, el mérito es de Pepe al 100%, y el año que viene, pues yo echaré una mano, lo organizaremos entre los dos, y saldrá un poquito mejor, porque mejorarlo es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Pero es para ideas nuevas, y de verdad que la idea es nueva, y la gente joven tiene más ideas que los más mayores. ¿Y ya pensando para el año que viene los mayores, no? Pues sí, Pepe ya tiene una idea, y a mí me parece bien, quizás ir a Fungirola, y muy bien, volveremos por aquí. Ahora el rally próximo que existe, de los grandes, 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 y de los bonitos, que es muy bonito, es el de Ceuta, del mes de abril, si llegamos al acuerdo con Ceuta, pues tenemos que llegar a acuerdos, entonces este es un rally de los mejores que existe, pues de verdad que este es bueno, pero el de Ceuta es muy bueno también, por el sistema para lo que hay allí, vaya. Bueno, enhorabuena, y nada, seguiremos pasando hambre en el día que queda, ¿no? Y muchas gracias a vosotros por hacernos este seguimiento, y este acoso y derribo de fotos, de entrevistas y demás. Muchas gracias. Conocer a todo el mundo. Y aparte, todo lo que quiera ver, todo lo que es la cuarta edición, igual que cualquiera de ellas, la pueden ver en nuestro club, Club de Vehículos Históricos Costa del Sol, y ahí tanto ha colgado, en Elena Televisión, está igual también. Y el que quiera hacerse socio, que por lo menos que sea de la época de lo que el viento se llevó, ¿no? Sí, el que quiera hacerse socio de este club, tiene que pasar por un filtro, pero que tiene que tener los coches del año 50 hacia abajo. Aquí en el club, Costa del Sol, sí, bueno, que estamos aquí, seguimos aquí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Cuánta el himno del maposito del huerto. Hombre, nosotros sí, todos los que somos del puerto de Santa María y Sevilla, que somos los socios del club. Más típico no lo hay, más blanco y más bonito, en todos los muebles de Cádiz. Más típico no lo hay, más blanco y más bonito, en todos los muebles de Cádiz. verlo pasar y es que ese marquito oh 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 fue tan pinturero oh 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 quiere dar un besito a ola del mar como rodea como presume sobre estas aguas plateadas y azules ¡mejoro! ¡ay, ma, porcito del puerto cuando en fin me pago cuando en fin navego mejor callan los recuerdos de tu viejo sueño sueño marilero ¡ay, ma, porcito del puerto tú eres la alegría tú eres la alegría de este muerte tan hermoso con este rumbo barboso con que cruza la marilera ¡ay, ma, porcito! ¡ay, ma, porcito! ¡ay, ma, porcito! ¡ay, ma, porcito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!